¿Qué pasa con Juan Luis Rodríguez? ¿Qué pasa con Juan Luis Rodríguez? Siempre muy contento y orgulloso de haber nacido en esta tierra luchando desde esos primeros años que estimuló mi espíritu y mi capacidad de trabajo. Estimulado por mi padre para elaborar en la parte de la difusión y la promoción del buen cine en la región y el mejor cine internacional. Siempre luchando por que la ciudad crezca a nivel artístico y cultural y que se proyecte, se exhiba el mejor cine artístico y cultural del mundo, de cualquier procedencia de los cinco continentes. Y por supuesto del que se hace en Venezuela. Y orgulloso de siempre mostrarle a la gente esos estrenos, esa cinematografía que nadie conoce, que nadie ha visto y que es muy difícil que llegue a estas ciudades, a los cines comerciales. Y siempre trabajando de la mano del circuito Gran Cine con la valiosa colaboración del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, del Senado, de la Cinemateca Nacional, con la cual mantenemos un lazo muy estrecho. De la vía del cine y de las instituciones generales de la plataforma del cine y de la audiovisual en Barquecimeto. Y bueno, contento de ahora trabajar en el Colegio Jogado como gerente y director general de la sala alternativa e independiente Charles Chapman. Que está ubicada en la avenida Los Jogados, ya cumplió, pasó los 37 años, dándoles, trayendo los mejores cines del mundo. Y sobre todo los encuentros, los cineforos, los talleres con cineastas venezolanos, productores, con actores, sobre el mundo del audiovisual y de la cinematografía. Miren, Cine Club es una sala donde se congrega, un sitio donde se congregan personas de distintas ideologías, de distintas edades, de distintas clases sociales. Para hablar y discutir y analizar películas, para hacer cineforos, de manera democrática, de manera abierta, espacios abiertos al público. Para apreciar lo mejor de la cinematografía nacional e internacional. Y bueno, espacios también donde se educa y se forma la gente a conocer y a apreciar el cine internacional. A aprender de cómo se hace una película, de cómo se produce una película. Y aprender a analizarla en profundidad. Son espacios también donde se traen y se hacen talleres de cine y de audiovisual. Y sobre todo donde se hacen talleres y cursos con personas especializadas, conocedoras del ámbito cinematográfico, tanto nacional como internacional. Y espacios donde se ve cine muy, muy especiales, muy sabrosos, películas inolvidables, grandes clásicos, que no lo veremos ni siquiera en los canales de televisión portable y mucho menos en las salas comerciales. Mira, yo aspiro que formar gente, seguir formando gente que le guste el buen cine, que sepa degustar una buena película, que sepa interpretarla, analizarla. Formar gente nueva, que cree nuevos cineclubes, que esté en estos espacios alternativos. Para un futuro yo poder retirarme y descansar un poquito más. Y ya tenemos ya cerca de 16 años dirigiendo y formando gente al frente del cineclub Chalichapri. Y esperemos que estos espacios se multipliquen por todas las regiones y por todos los rincones de Barquisimeto y del Estado Lara. Y servir de soporte o servir de plataforma para mucha gente que está iniciándose en el mundo del cine, aquí en el Estado Lara, audiovisualista, gente joven. A las labores de programación, a las labores de divulgación y promoción, tanto visitando los medios de comunicación social, televisión, radio, haciendo entrevistas a los periódicos, como también las labores de promoción a través de redes sociales, Facebook, Twitter, todas las redes sociales existen. Y de vez en cuando también me dedico a algunos momentos que me quedan libres para ver películas y sobre todo para hacer cineforum, para analizar películas. Pero también me gusta hacer labores de relaciones públicas, que también es importante para el cineclub buscar nuevos patrocinantes, nuevos colaboradores, empresas privadas y públicas que quieran ayudarnos a que el cineclub pueda desarrollar sus labores de difusión y promoción cinematográfica en la región. Yo creo que a través de la buena comunicación hay mucho diálogo, tratando a mis compañeros de trabajo, a través de los conocimientos, de la experiencia que uno tiene, uno se hace sentir y uno se convierte en un líder y lo respetan más, y en cierta forma la gente lo admira a uno por la experiencia que uno tiene y desarrollada durante casi 16 años en el Frente del Cine Club. Y bueno, ese don de persona, de tratar a la gente bien y de ser comprensivo ante los problemas de los demás, los problemas que tengan personales los compañeros de trabajo y los compañeros del Cine Club Chalé Chape, y que también somos todos como hermanos y como familia, una familia dentro del Cine Club. Y hay mucho compartir, hay mucho compartir tanto de las cosas agradables del trabajo, como siempre tenemos oportunidad de salirnos a tomar unos tragos, a disfrutar de una buena parrilla, a disfrutar de buena música o a disfrutar algún concierto, o simplemente salir a pasear y disfrutar los momentos familiares también con los demás compañeros de trabajo. Bueno, la crisis la manejamos con mucha paciencia y yo oigo mucho los consejos de mis amigos y conversábamos a veces, yo soy como me altero mucho, me pongo muy bravo y estos dos grandes compañeros que tengo ahorita, siempre que es Henry, Henry Lara Castellano y Alberto me tranquilizan, siempre buscamos el apoyo, la ayuda de Dios, es muy importante, tomar las cosas con calma, siempre, ya el tiempo nos ha dicho, la experiencia nos ha dicho que después de la tormenta viene la calma y que siempre los problemas se pueden sobrepasar y se pueden llevar de una manera un poco más suave y aliviarnos, pues. Y las cosas, uno siempre está soltando como salteando los obstáculos y bueno, salimos del problema, vienen otras cosas, otros impedimentos, otras limitaciones, otros problemas y volvemos a enfrentarlos, siempre buscándole, dándole la vuelta, buscándole la solución, sino completamente a media y buscando siempre alternativas, plan B, plan C y las cosas en el cineclub, por supuesto, que no son perfectas, yo desearía que mejora mucho sobre todo los aspectos técnicos, tenemos a veces mucha dificultad con conseguir las películas, pero bueno, nos sorteamos y buscamos otro tipo de película, otro ciclo, otros festivales y siempre estamos como buscándole la solución a todos y siempre la conseguimos, gracias a Dios que siempre estamos ahí como tratando de buscarle la solución providencial y la solución que viene también gracias a Dios, a creer mucho en Dios y en la fe y bueno, salimos siempre adelante. La comunicación es muy importante, sobre todo la formación, en todo lo que es conocer el negocio por dentro, conocer nuestra empresa por dentro, que no es un negocio, es una empresa cultural, conocer todas las dificultades y todas las limitaciones y conocer las cosas buenas y malas para tratar de solucionarlas y agarrarle un mayor amor, afianzarse más en lo que uno está haciendo, conocerse más a sí mismo, las limitaciones, saber afrontar los problemas. Yo creo que es bueno siempre para toda persona, para mí creo que sería bueno hacer una especialización en gerencia cultural, seguramente muchas de estas experiencias que uno las va a ver en teoría en esos talleres, en la formación de esos como profesional, en la parte académica uno las va a ver en la parte teórica, en la parte práctica, pero más que todo yo creo que es como la universidad de la vida, pues es saber abrirse camino como poco a poco a través del andar, abrirse en el follaje del monte, de la selva, saber empezar a despejar el caminito por donde uno va a andar de manera, de la manera más correcta y de la manera más eficiente y por supuesto la formación te la van los años, la experiencia compartida con gente que conoce también del área, del tema, de las empresas culturales y oír mucho, yo creo que yo oigo a gente que ha pasado, yo oía mucho consejo de mi papá por ejemplo, de las cosas que pasaban, las cosas más duras que ha pasado dirigiendo los cineclubes y gente que tiene más experiencia que uno, tanto en Caracas, en Cinemateca, experiencia dirigiendo salas de gran cine, experiencia que ya tiene, gente que está muy formada, muy curtida en salas de arte cinematográfica y uno escucha y oye y aprende, pues, eso es importante. Yo creo que primero que nada, el primer consejo yo diría es leer mucho. Básico y fundamental es, si eres comunicador social, sé leer y leer buenas cosas, no leer cualquier cosa, no leer, diría esa literatura que es fácil, facilona para todo el mundo, no, no ves él, sino leer tanto grandes escritores como reportajes, aprender mucho de los grandes periodistas que han existido en el mundo, grandes periodistas de Venezuela, como por ejemplo Oscar Llanes. Lo otro es tener buenos profesores, bueno, acercarse y tener buenos tutores, gente que lo ayude a uno, que conozca bastante de la parte de gerencia cultural y de la parte periodística, tener buenos asesores, periodistas con mucha experiencia, que hayan desempeñado, han pasado por distintos cargos, sobre todo en los medios escritos. Y lo otro es ver mucho buen cine, de todas las naturalidades, no bloquearse, no decirle no a determinado género, a determinada cinematografía de un país. O sea, si no le gusta el cine hindú, no decirle, no dejar de ver ese cine, porque todas las cinematografías de cualquier parte del mundo son interesantes y enseñan algo y te instruyen y tú ves algo siempre interesante, algo que te deja valores, algo que te deja enseñanza como ser humano y que te ayuda a crecer como persona y como ser humano. Lo otro es interactuar mucho con gente que sabe de cine, por ejemplo, con buenos críticos cinematográficos, con cineastas, con productores, para aprender de ellos mucho. Eso es, creo que las cosas fundamentales, tener buenos maestros, buenos asesores, leer, ver en cine y mezclarse y hacerse amigo de la gente que, de los cineastas más importantes en eso. Bien, amigas y amigos, estuvimos, tuvimos el honor de entrevistar a nuestro compañero y amigo Juan Luis Rodríguez. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, gracias a ustedes por apreciar este trabajo. Hasta luego.